Traigo un sentimiento pero muy adentro Y en el mero fondo de mi corazón Viejas decepciones que me trajo al viento De una historia negra y un ingrato amor La mujer que quise me dejó por otro Le seguí los pasos y maté a los dos Yo no fui el culpable porque estaba loco Loco por los celos y loco por su amor Las leyes de la tierra dejaron mi sentencia Me dieron sin clemencia veinte años de prisión Y aquí estoy prisionero mirando tras la regla Únicamente al cielo donde se encuentra Dios La mujer que quise me dejó por otro Le seguí los pasos y maté a los dos Yo no fui el culpable porque estaba loco Loco por los celos y loco por su amor Las leyes de la tierra dejaron mi sentencia Me dieron sin clemencia veinte años de prisión Y aquí estoy prisionero mirando tras la regla Únicamente al cielo donde se encuentra Dios Don Guillermo Margarito Pero a él le gusta esta canción Él fue el primero que me la pidió y le gustó Y a mí también me gustó Y a Carlos también Y por eso nos la aprendimos Que se llama El Ayudante Creo que le gusta porque como que relata la canción Un poco de lo que él vivió anteriormente Ahorita el hombre tiene pistola Tiene pistola Saludito para Don Guillermo Saludos ahí estamos Saludos para toda su esposa Su camarada Ahí está un pulga que dice que también está Que brinca y brinca Saludos también para el otro Margarito Porque cuando nos visitaron dos Dos por uno nos llegaron Toda la familia que vino Entonces saludo ahí para toda la familia de Margarito Y para el otro Margarito dos Saludos Saludos Margarito uno Vamos a ir a visitar ya pronto 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 4 días 5 días Pronto estaremos allá en Zacatecoluca Señores los músicos del campo Los músicos del campo Ojalá sigamos Ojalá este video salga antes de ir allá Si primero yo decimos Vamos a ir a La Paz A La Paz Dice se llama El Ayudante El Ayudante Para todos ustedes y suena así Un tiempo fui campesino Y leí de muy niño Me enseñé a sembrar Pero todo era tristeza Y en la pobreza Tuve que cambiar Me convertí en traficar Primero ayudante Un hombre famoso Tiro cambiaron las cosas La vida es curiosa Hoy soy poderoso Muchos nueve trabajando Allá por Durango Y por Zacatecas Por muchos otros lugares Allá por Nogales También agua prieta Me gusta tener amigos Que sean decidos Y que me sean fiel Y que me sean fiel Y cuando estoy con mi gente Quiero que me cadetes Para estar alegre Esa cárcel de Durango Hacia algunos años Fue su prisionero Pero no pude aguantarme Tuve que fugarme Con mis compañeros Cantando Cantando ya me despido Del rancho querido Que me vio nacer Y ese rancho Y ese rancho de la palma Tengo tantas ganas De volver a ver Que sea el rancho Es el rancho Es el rancho Allá en el departamento de la Paz, Teco Lucas Nos vemos por allí Diga lo que iba a decir entonces Unos videos por allí Sí, saludos a todos los que son Ayudantes del Bañiles Cabal, saludos allí para allá en los United States El trabajo es lo que más abunda En construcción va Sí Y saludos porque es el trabajo mero pesado Yo cuando estuvimos haciendo allí pasamanos en la casa Estaban viendo cuantos de estar mezclando mezclas Te quejó haciendo limonadas a los modos Ahí me di cuenta que No es fácil, es volado Sí Entonces saludos a todos Claro A todos allí los ayudantes De cualquier trabajo que sea Porque hay ayudantes de todo Sí Y hay canciones a los albañiles también Saludos a los albañiles Saludos a los albañiles, sí Saludos a los maestros Que damos saludos y bendiciones Dijeron por ahí ¿Y William? Díganle a usted Saluditos Saluditos Ya estuvo Ya estuvo Pues si yo Ya se habían despedido y yo ya estuve Saluditos Saludos a todos Volvemos Llega Saluditos